Música Porque sin ella la vida no vale nada, si no la tengo a mi vera, a mi la pena me quemar. Es que la quiero, la quiero, la quiero, y sin su amor yo no valgo nada. Cuando paso por su calle y no me quiero bajar A ver si yo la veo o la dejo de pasar Porque he dicho a mi primo que no va a ser más Que ella ya tiene novio que lea la miserá Le, le, le Leila, le, 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 leila Le, 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 le the, le, le, le Cada día yo la quiero más Porque sin ella la vida no vale nada Si no la tengo a mi vera a mi cena me quemó Porque sin ella la vida no vale nada, si no la tengo a mi que me quiera, a mi la pena me quema Es que la quiero, la quiero, la quiero, y sin su amor yo no vago nada Gracias por ver el video